Tu suerte, ya no quiero más volverte a encontrar ni verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rico Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York Adiós, cabaretera, adiós, adiós Grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM La Mornita de Leónito Radio Son las dos con veinte minutos Estás escuchando La Mornita 88.7 FM Grupos de los setentas, escúchalos de once a doce del día por la frecuencia ochenta y ocho punto siete FM La Mornita de Leónito Tu radio La Mornita de Leónito Hola mi amor Seguro estás molesta por no haber cumplido mi promesa de ir a verte la semana pasada Tu sabes que no es porque no quiera Y también sabes que estoy desesperado por estar contigo Sin embargo no he podido dejar lo que estoy haciendo Que es básico para nuestros planes Acabo de recibir tu email En verdad estoy molesta porque otra vez no viniste Y nunca pensé que fuera tan difícil para ti Entender que lo importante no es cuánto tiempo dedicas al amor Sino cuánto amor dedicas a tu tiempo La necesidad de ti Me hace imaginar tus caricias sobre mi piel Y tu aliento cerca de mi rostro Y solo consigo calmar mi pasión Mi fuego Derramándome en mis fantasías Así es el amor que siento por ti Si crees que se puede amar poco Estás equivocado Se ama o no se ama O tu crees que puede amarse a medias Porque si es así No me interesa No puedo creer que seas tu la que escribió esto que estoy leyendo Me siento engañado Traicionado Porque esta separación que me enloquece Fue acordada por los dos Y estábamos conscientes de lo difícil que iba a ser vivir el uno sin el otro Sabes que soy tan intenso o más que tú Me sorprendes al descubrirme que el deseo pueda ser más fuerte que el amor El alma no tiene cuerpo Y si tú vives de fantasías Yo vivo de recuerdos Qué grave resultó lo que parecía ser solo un desacuerdo Ahora veo que tus pensamientos no tienen ninguna afinidad con los míos Tú y yo entendemos el amor de distinta forma Sigue escalando tu montaña Y hazle el amor a tus triunfos Y cuando tus notas te hayan agotado Y recorras con la mente el camino andado Vas a comprender que la vida es breve Pero más breve aún Es el tiempo que tenemos para amar Yo soy de esos amantes a la antigua Que suelen todavía mandar flores De aquellos que en el pecho aún abrigan Recuerdos de románticos amores Yo soy aquel amante apasionado Que amusa fantasía en sus romances Me gusta contemplar la madrugada Soñando entre los brazos de su amada Yo simplemente soy de esa clase Que ya no es muy común en nuestros días Las cartas de amor Las cartas de amor El beso en la mano Muchas manchas de carmín Entre las sombras del jardín Voy vestido igual que cualquiera Y vivo con la vida de hoy Pero es cierto que con frecuencia Sufro por amor Y a veces lloro por la ausencia Porque soy de esos amantes a la antigua Que suelen que sobran Están en cinco minutos Y a veces lloro Aunque yo sigo este mundo Con sus votas y bodismos El amor es para mí siempre lo mismo Yo soy de esos amantes a la antigua Que suelen todavía mandar flores Aunque yo sigo este mundo Con sus votas y bodismos El amor es para mí siempre lo mismo El amor es para mí siempre lo mismo El amor es para mí siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre lo mismo Esa, esa que va por la calle No sabe amar Sabe esa grande a su calle Y con qué tal Traicionar Yo le di completo el corazón Me entregué sin una condición Pero no sabe No sabe amar Esa, esa, esa que va de mal viento Y cada sol Sabe de mi sufrimiento Y mi dolor Y mi dolor Y así la miran sobre mí A ella no le importa ni sufrir Porque ella sabe Sabe la herida Yo le di completo el corazón Me entregué sin una condición Pero no sabe No sabe amar Esa, 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 esa que va por la calle Es mi amor Oye esa espina en mi vida Oye esa, 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 esa Y así la miran sobre mí A ella no le importa ni sufrir Porque ella sabe Sabe vivir Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo Un país es rico porque tiene educación Educación significa que aunque puedas robar, no robas Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha Y tú te bajas y dices, disculpe Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante Dices gracias cuando te la traen Das propina y cuando te devuelven Lo último que te devuelven Vuelves a decir gracias Cuando un pueblo tiene eso Cuando un pueblo tiene educación Un pueblo rico Son las dos con 30 minutos Y sobre todo un conocimiento Que le permite el respeto ilimitado por los demás Son las dos con 25 minutos Vuelves a decirle Más una tienda o Winnipey Compensa en el futuro Y en el futuro El winnipey Sabes aquí El rinconcito que dejaste abandonado no lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás El rinconcito por tu culpa está vacío y a gritos pide que lo vengas a llenar Ven por favor que si no estás yo siento frío y mucho miedo que alguien lo venga a ocupar Todas las cosas que te den no se comparan con este amor que solo aquí no te puedo dar Yo sé que estoy en tu vivirlo y en tu cara aunque sonriendo tú me quieras engañar El rinconcito que dejaste abandonado no lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás El rinconcito que dejaste abandonado no lo he llenado porque sé que volverás a llenar Todas las cosas que te den no se comparan con este amor que solo aquí no te puedo dar Yo sé que estoy en tu vivirlo y en tu cara aunque sonriendo tú me quieras engañar El rinconcito que dejaste abandonado no lo he llenado porque sé que volverás Cuando comprendas que tu amor equivocado se fue buscando lo que en mí solo hallarás Solo hallarás Solo hallarás Solo hallarás Eres tú Eres tú Eres única en mi vida Eres lo que yo anhelaba Para darte el corazón Para darte el corazón Ahora Ahora